Una persona lesionada y daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un choque en la colonia Insurgentes. El chofer de un Ibiza no respetó el disco de alto y arrolló con su vehículo a un motociclista que resultó lesionado. Testigos del accidente señalaron el afectado cayó sobre el parabrisas de la unidad que rompió con su cuerpo y quedó tendido sobre la cinta asfáltica quejándose de dolor. Los presentes solicitaron el auxilio de la Cruz Roja. Los paramédicos se encargaron de valorar al lesionado que fue trasladado al Hospital General para que recibiera atención médica. El técnico pericial de seguridad pública ordenó el traslado de los vehículos al corralón y turnó el hecho al Ministerio Público. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.